Hoy nos estamos contentos porque hemos tenido diferentes melodías con todo el gusto Que la gente la esté pasando bien bonito en este lugar Hoy te voy a presentar, que les parece si nos aumentamos una melodía La innovación del ambiente sonridero Hola, hablando de los Barrios TV Suscríbete Hoy quiero saludar a porciones hermanos y señor, hermanos que hoy se la está llevando desde Miskiahuala No sabes cómo nos han pedido llegar a Miskiahuala, desafortunadamente o afortunadamente hay un chingo de trabajo Pero pronto estaremos por allá en Miskiahuala, saludando por supuesto a mi carnal, eh, eh, de allá de Livermore, California El Ibis de la Floreza, le mandamos un saludo, ahí está bien grabado Mándale un saludo al Ibis de la Floreza, que dice que no le contesto, ni siquiera me ha dado los teléfonos Vámonos a dar resentimiento a mi hermano ¡Suéltala! ¡Mira qué bonito! ¡Y los primos Mendoza! ¡H para Martín y Quique Percho, Tralachas Gaspa! ¡Para Glecio Nueve! ¡El Donald Bebel Llova! ¡El Sony de Suir y Goyo! ¡Sonido Internacional! ¡Martín Sientes el Gabacho! ¡Todo la que te descansa! ¡Ale, papá! ¡Mira cómo se baila! ¡Lo recordamos! ¡Mira qué chulada! ¡Ayer es! ¡Una vez yo me enamoré! ¡Súbele, papá! ¿De quién? ¡Un amor que me pagó con traición! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala, papá! ¡Ritmos del silencio! ¡Para mi carnal, el Dubalín! ¡Y todos los camillas de Ñale! ¡Ay, son para el mejor, el pato, el chile! ¡Para el mar de los chaguen! ¡Para el guiano! ¡Para cañas! ¡Ay, son para las chaguitas! ¡Y mi carnal, el muelas! ¡Suéltala, papá! ¡Y todos somos un solo barrio! ¡Dale, mi rey! ¡Todos los bonos de Muello presentes! ¡Pañalitos 33! ¡Y mi corazón! ¡No! ¡No quiere saber! ¡El mar que... ¡Mira qué bonito! ¡Qué lujo al dolor! Hermanos Mendoza Olapa Mario Guadalupano Fuerzas a hacer los choclos ODC Y las chicas de Cintuara Los niños de Nanos Y producciones Mendoza Organización que rompe la regla Ellos son los caballos locos de San Gabacho Macho Manuel se vea en el bol Para Calita Todos los caballos locos ¡Suéltala! Una vez yo me enamoré Ellos se van de la salsa Y el Osito Vázquez ¡Mira qué bonito! Y sin piedad Ella destruyó mi ilusión ¡No! Todo comenzó con una hora Una mirada y una sonrisa Y pensar que poco Te fuiste cometiéndose en alguien muy importante Y dolor Nunca sea Hoy eres la persona Que amo Y que nunca quiero perder El amor de mi vida Mi corazón Mi fantasuita y Arely No quieres saber ¡Chuquito! ¡Suéltala! De aquel mal querer Ahora son los niños Que el hundio al dolor ¡Dale! Ahí se va para Barney y Marianita No quieres saber De que el hundio al dolor Barney en sonidos Casi guapos De Víctor Ahí se va para El Saipers El Zorro El Barrio latino Barney en San Gros Barney en San Luis Murem el Tombo Para el Mox el Chaparro Arcángel en San Román El Quinto Paño El Nes en Canto Chivo El Torre El Torreño 13 Hasta Barney en San Luis Chamba El Charnes Todos los Matos Lampos Pequeños del Sabor Barney en San Luis Yo me enamoré Y sin piedad Ella destruyó mi ilusión No la puedo olvidar Yo la quiero olvidar Mi dolor Y la canción Las casitas por acá El Mamelón con Chung El Charnel que lleva El Charnel San Chucho El Pollo Maldito Barrio En la Cancina No quieres saber De aquel mal Mira que bonito Que el hundio al dolor Y mi corazón ¿Cómo se llama? No quieres saber De aquel mal Mira que bonito La 12 edición Chocó Marte con el Kiko Los Luquitas de Moya En un sumi sacado Por el Chacal Jarrota Chumani No mi Al chamar El Calenque Para el Román El Calenque Los Arcángeles Hasta Sacramento, California La pequeña sonidera Para Choco Rafael López El Chaquetín Que si guapo Poné Llévatela Que llore Que llore Que llore Que llore A mandar En una familia Va a transar Ricardo Para Hugo Latinoamericana De su hermano Guendalí Llegó el Chaquetín Barrio en el silencio Hasta Los Ángeles Calimoria La 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 la